En la presente sesión desarrollaremos la psicología humanista y existencialista. Como introducción, comencemos respondiendo las preguntas. ¿Cuál fue el contexto en el que se desarrolló la psicología humanista? ¿Qué es la psicología humanista y cómo se relaciona la filosofía con la psicología humanista? El surgimiento en la psicología humanista la podemos ubicar históricamente en la llamada Guerra Fría, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta psicología humanista va a surgir en los Estados Unidos a inicios de 1960. Esta nueva psicología va a buscar centrarse en el hombre. Va a buscar desarrollar aspectos positivos como la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, y no se va a centrar únicamente en la parte subjetiva o en la parte conductual. Las aspiraciones de la psicología humanista son, primero, una visión holística del hombre. Es decir, interpretar y conocer al hombre en todas las áreas, tanto cognitiva, afectiva, subjetiva, espiritual, etc. Otra aspiración es una psicología con rango de disciplina científica, pero también filosófica. La psicología humanista trata de buscar unir tanto la filosofía como la ciencia. Y por último, que esta psicología humanista debe inspirarse ya no solamente en la ciencia, sino en otras fuentes. Por ejemplo, el arte, la creatividad, inclusive en algunos casos la religión, etc. Y dentro de esta psicología humanista vamos a ver tres teorías principales. La terapia centrada en el cliente, desarrollada por Carl Rogers, funda esta nueva terapia tratando de centrarse en las necesidades del cliente. Y para ello nos dice, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a crecer y a desarrollarse? ¿Cuál es la causa de que esta persona se haya desarrollado de este modo? Para Rogers, cada persona tiene una manera particular de desarrollarse. Y muchas veces esta manera, este contexto, esta forma individual es la que lleva a la manera en que las personas pueden encontrarse o pueden desarrollar algún tipo de dificultad. En la terapia centrada en el cliente es muy importante diferenciar estos dos conceptos. El yo real del yo ideal. El yo real, dice Rogers, es lo que nosotros somos. Nuestras capacidades, actitudes reales, nuestros errores y pecadillos, nuestros defectos físicos, pensamientos racionales e irracionales, etc. Mientras el yo ideal es lo que nosotros queremos llegar a ser, nuestras aspiraciones, deseos, metas, sueños, la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos, nuestras cualidades al máximo, las metas que nos hemos marcado, etc. Y el problema, nos dice Rogers, es que muchas veces el yo ideal está muy alejado del yo real. Por ejemplo, puede ser que un yo real, la persona no conoce las notas musicales, no conoce la ejecución de un instrumento. Y como ideal puede tener, convertirse en una estrella de canto y un gran músico. Entonces, la persona no tiene las habilidades básicas y está muy alejado, ¿no? Y él se plantea, este año o en tres meses yo debo ser un artista reconocido, un gran cantautor y músico. Y como no llega, ¿no es cierto? Porque su ideal es muy alejado de su realidad, porque él ni siquiera conoce las notas musicales. Cuanto pase el tiempo y no logre realizarlo, va a sentir mucha frustración. Y eso es lo que inicia los procesos de problemas o dificultades desadaptativas. Otra teoría de la psicología humanista, y quizás la más conocida, es el proceso de autoactualización de Maslow, o también llamado autorrealización. Maslow denomina a la psicología humanista como la tercera fuerza de la psicología. Es el primero en teorizar en el ámbito del potencial humano. Es decir, tratar de desarrollar ese potencial humano. La autorrealización del potencial lo conduce a realizar muchos estudios en las personas, pero sanas, ¿no? Quienes logran concretar sus objetivos en la vida. Producto de estas investigaciones, Maslow plantea su teoría de la motivación, más conocida como la pirámide de Maslow. En la cual nos dice que las necesidades y las motivaciones se van desarrollando desde la parte física a la parte de la autoactualización. Pasamos de las necesidades o motivaciones fisiológicas a motivaciones de seguridad, de filiación, de reconocimiento y de autorealización. Otra terapia dentro de la psicología humanista es la desarrollada por Víctor Fran y conocida como la logoterapia. Víctor Fran tiene una autobiografía breve llamada El hombre en busca del sentido. Y ahí narra cómo inició este movimiento de la logoterapia. Para Víctor Fran lo importante es desarrollar y conocer el sentido de la vida. Si tú logras encontrar el sentido a tu vida, puede cambiar la dirección que le habías dado hasta ese momento. Frank afirma, si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, porque muchas veces las situaciones son hechos reales y nosotros no podemos controlarlo, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Si puedes escoger la actitud, puedes escoger una actitud de afrontar, de luchar y de superarla, o puedes elegir una actitud de sentirte derrotado y consumido por un determinado hecho. Víctor Fran plantea varios valores en la logoterapia. Este análisis existencial nos plantea tres tipos de valores. Estos valores van a lograr que la persona se desarrolle. Por ejemplo, los valores creativos como el trabajo, el arte y la ciencia. Los valores vivenciales como el amor, encuentros, experiencias con otras personas. Y los valores de actitud, la libertad que tú tienes para afrontar y ser frente a un hecho que genere sufrimiento. De la teoría a la práctica, visualizaremos el siguiente video hasta el minuto 4.36 y responderemos las siguientes preguntas. Describe el caso, ¿qué es el diálogo socrático y cómo se realiza en el caso? Como conclusiones, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el contexto en que se desarrolla la psicología humanista? ¿Qué es la psicología humanista? ¿Y cómo se relaciona la filosofía con la psicología humanista? ¿Qué es la psicología humanista?